Llegando y ahí mero va el patrón, señor póngase casco Ahí va Vin Diesel, disculpa tú eres pareto A ver un caballito Pinche pelón, vayanle a pedir descuentos Les voy a poner aquí abajo su Instagram Escríbanle pinche pelón, danos descuentos en una moto ¿Qué pasó Ricos Suaves? ¿Qué dicen el día de hoy muchachos? ¿El Manu nos acompaña el día de hoy? Claro que sí, su auto que ya se usó al fin de la arena Si se preguntan qué vamos a hacer el día de hoy, muy fácil Vamos a reunir las H2 que tenemos en México Kawasaki H2, la moto para calle más potente del mundo Y no solo eso, la vamos a correr en el evento Racing Bike México Se podría decir que es lo más similar que tenemos en México al MotoGP Carreras de motociclismo Nuestras pulseras entregadas por el mismísimo Toretto Vamos tarde, ¿verdad? Tarde, tarde, venga Nos gustan mucho cómo suenan estos, a ver Sí, aprobamos Aprobamos Es que venimos, te aventaste unas donas en el estacionamiento Y casi nos vetan Pero por poquito, ¿no? Güey, hay algo ahí, cuidado Está muy resoluido Ya nos iban a poner en la lista negra del autódromo Pero bien Estar corriendo a las 24 horas Pero ya, no hay tema Hoy vamos a respetar las reglas hasta ahora Los Kawasaki Ninja Adidas, papi ¿Qué traes por ahí? Kawasaki Ninja, no hay otro Tenemos que llegar rápidamente Venga ese patrón, sí, vámonos Cámara, perro ¿Se trae un caballito o qué? No, pendejo ¡Cámara! ¡Dónde claxon esta vaina! Hemos llegado Tenemos cuatro minutos para cambiarnos Y salir a correr ¡Sí! Kawasaki, capitán ¡Llegamos! Las motoras listas ¡Claro que sí! Estamos ready Padrino, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué pasó? ¿Se siente el ambiente, la gente? ¿Qué oye, cómo estamos? ¿Dónde está el Tungas? A ver, el Tungas, el Tungas, el Tungas ¿Dónde? Según yo vi una foto del Tungas por aquí Se podría decir que estamos listos Las motoras están listas Pero la playera de México, por más que sea hermosa No te sirve de protección Así es que vamos a darle Estamos ready Están completamente ready las motoras Dos H2 Una full fibra de carbono Una que viene siendo la versión normalita La versión accesible Para la chaviza Y dos ZH2 con el paquete SE Se podrán dar cuenta que es el paquete que incluye Que venga pintadita en ese hermoso verde Y los pilotos que correrán el día de hoy en las H2 Vienen representando a Alpinestars en los mismos colores Y los dos pilotos de las ZH2 Representando al Team Revit Los mismos colores y todo Aquí hay uniformes Aquí hay diversión Recuerden que lo importante no es quién gana Sino que todos nos divirtamos Y que el que llega al último paga el pedo hoy Es correcto ¿Va? Venga 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 papi ¿Cuánto tiempo lleva con esa H2? Tengo tres años ¿Alguna descripción que puedas decir? ¿Algún tipo de sensación que tengas con esa motocicleta? Es que se siente increíble manejarla Porque tiene una potencia brutal ¿Alguna sensación que puedas decirme de la ZH2 en particular? ¿Algo diferente a cualquier otra moto? No, es una experiencia única bro El supercargador es una experiencia recomendada al cien Al cien ¿Alguna experiencia que me pueda decir de la ZH2? Mira, yo llevo dos años con mi ZH2 La experiencia es que no hay otra moto que Hollywood Excepto la S1000XR Para regalar una estampita del Hasbuya El Jorge Sirek ¿Te dedicas a fotos ahí en Tresmo? Sí, sí Ah, bien Pues papi Vamos a ponérsela a la motora ¿Dónde podremos poner la bendición del Hasbuya? La bendición de papi Hasbuya Va a ir aquí Merengues Y se acaba de unir mi carnal a la rodada Trae la bendición por ahí Sky Chris Motoblogs ¿Cómo estás papucho? Bien, increíble ¿Estás ready o qué? Estoy muy emocionado, de verdad Es la primera vez que vamos a correr juntos No fue un Tres Marías No fue un Valle de Bravo Fue el Autódromo Hermanos Rodríguez Donde hemos visto a Checo Bebé hacer el amor ¿Estás listo? Demasiado Eso es muy épico lo que acabas de decir Déjame y a darle Un duro en los vlogs de motociclismo Sky Chris Vamos a correr juntos Z900 El monstruo La bebé Un Sky Chris La tienes preciosa Muchas gracias Bien, dos Pues vamos a darle padrino Y a divertirnos, ¿no? Arre, ve ahí, venga Es momento de darle Me gusta este tipo de experiencias Es por lo que me pasiva hacer videos Se va a armar Te va a armar Cuatro Te va a armar Y sin Te va a armar Que lo es Que la tiếp ¡Suscríbete al canal! 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 el día de hoy. A ver qué pasa. ¿Esta de a cómo sale, eh? ¿Esta se puede comprar aquí? Es regalo. Es la marcha oficial. Si manejas bien, si manejas responsablemente, te la regalo. Quiero, entonces, sacarla 12 meses sin intereses. No, ahí vamos a estar decentes. Hoy vamos a estar decentes. Es momento de probar estas bellezas. ¿Tú vas a agarrar el GT4 o el GTS? Nuestro muchacho. Me esperas hoy, eh. Voy a ir lento. Lento, pero seguro. Yo voy atrás de ti, hermano. Tú marcas el ritmo. Órale, va. Bueno, entonces vamos a echarle ganas. Venga de ahí. Llegó el momento de conocer la bestia. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Tú serás quien me acompaña el día de hoy? Un instructor profesional de Porsche. Vamos a darle. ¿Qué diferencia cuando un auto no tiene turbo, que sientes la velocidad constante con un auto turbo? De repente sientes el madracito. Aquí no. Aquí lo sientes desde el principio. ¡Wow! ¡Qué belleza de auto, güey! ¿Cuál es tu favorito de estos? El GT3. ¿El GT3? Anda más duro que este. Este se mueve más rápido, ¿no? ¿Se mueve más cortito? A ver, ¿está tú cómo lo sientes? Voy a manejar ese también. Todo. ¿En serio? No, 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 no. Mi hermano, pues muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo viste? ¿Más o menos? Bien. Bien, ¿no? Ahí estuvo. Más o menos. ¡Uh! Huele caliente esto, ¿eh? ¡Uf! Llegó el momento de lo que posiblemente sea la joya de la corona hoy. El GT3. 911 GT3. No versión RS, versión para que subas a la familia. Ah, no, tampoco trae asientos. Pero vamos, vamos a probarlo. Ponemos la camarita por aquí. Te quiero mucho, GT3. Vamos a divertirnos hoy, ¿no? Este sí es turbo, ¿no? Aspirado. Este también es aspirado. Igual. ¿Este es tracción en las cuatro llantas? De la trasera. También tracción trasera. Este tiene 510 caballos. También aspirado. La diferencia con el GT4 es que ese es un caimán. Este es un 911, ¿no? Principalmente, la diferencia es que este es un motor trasero. ¿Sí? Y el del GT4 es un motor central. Ah, nosotros traemos el motor atrás de las llantas traseras. Se los trae entre las llantas traseras y los asientos, ¿no? Correcto. ¿La distribución de peso se va a sentir diferente? Totalmente distinto, pero este... Pero va a estar divertido. Va más rápido que ese. Acelera más rápido. Pero en las curvas no puedes ir como tan juguetón, ¿no? Tal vez. Ese tiene 500 caballos, pero pesa mucho menos. Motor central. Ya. Este son 510 caballos. Motor en la parte trasera. Este necesita un poco más de mano. ¿Te va a divertir? ¿Más de manos? Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Yo sentí que ese necesitaba manos, ¿eh? Pero cuidado es mi segundo nombre. Sí me gusta. ¡C robustez! ¡C robustez! ¡C robustez! ¡C robustez! ¡C robustez! Aloha, 해도! Ah, si se siente diferente la respuesta de éste, eh. Exacto. Llegamos poco a poco. ¡GT3! ¡Qué belleza, güey! Oye, atrás no trae asientos este tampoco, para pista. Pero más cómodo que el RS, eso sí. Aquí si te avientas un viajecito, tranquilo, vámonos. ¡Qué belleza, mi bro! Muchísimas gracias, eh. ¡Qué chingón! Huele delicioso, huele a velocidad. ¡Uh! ¡GT3! ¡Te amo, GT3! ¡Uh! ¡Lento, eh! Acuérdate que yo soy el... ¡Uy! Besos a cientos, güey. ¡Uf! Tú vas marcando el ritmo. Venga, de ahí. Sport Classic, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien o qué? Vamos a darle. Vino este auto, eh. Vean la diferencia. ¡No mames! Este vehículo es de colección. Imagínense que cuando les digo es de colección, viene seriado. Es el número, ¿qué? ¿287? 287 de 1200. Vamos a darle. El que traemos adelante es un Cayman GT4, similar al que nos subimos hace ratito. Este es el auto perfecto. O sea, trae asientos para meter a los niños, trae Sofix, trae ¿cuántos caballos de fuerza? Más de 550. Más de 550 caballos de fuerza. Este sí lo trae todo. ¡Ah, mierda! ¡Cómo patea! Un poquito de derrapón. Ya se nos fue el auto. Para adentro. Suave, 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 para que no se vaya tanto. Y sigue acelerando, sigue acelerando, sigue acelerando. Una segunda, una segunda. ¡A la madre! Frena durísimo, güey. ¡Mierda! ¡Cómo anda, güey! ¡Vibro! ¡Guau, güey! Este es mi favorito. Este es el que me hizo sudar, güey. ¡No mames! Hoy nos tocaron puros autos tracción trasera, ¿no? Los cuatro, ¿cuántos estamos manejando? Cuatro, el GT4, el GT3, el 911. Y el 911 de Carrera T. ¡Ay, el Carrera T! Todos tracción trasera. Todos más de 500 caballos de fuerza. Pero este, el hecho de que sea manualito, tenga tantos huevos y frene tan duro. ¡Pero vayas tan cómodo, cabrón! ¡Uf, es mi favorito! ¡Te amo! ¡Te amo! Cada que me bajo de uno digo, este es mi favorito. Este me lo llevo. ¡No, este es mi favorito! ¡Uf! ¡Mi bro! ¿Ibas lento? Dime la verdad, ¿sí, verdad? Tenemos buen ritmo. ¿Sí, buen ritmo? Sí, sí. Yo traigo un ritmo de que necesito cambiarme ya el pañal, güey. ¡Llegó el momento! 911 Carrera T. ¡Fino! ¿Quién está por ahí? ¡Mi papucho! ¿Cómo estás, Padre Santo? ¿Estamos listos? ¿Tú estás listo? ¡Ah, no tanto! La net es que nosotros nos hicieron muy bien. Tenemos la vara alta, ¿no? Muy bien. No la has visto, pa. A ver, ¿qué diferencia hay de este auto con el que nos acabamos de subir? Contra el Sport Classic. Contra el Sport Classic. Número uno, porque ese trae 550, ese trae 380. Ese trae 380. Es el hermano menor, entonces. El chiquito, exactamente. También es turbo. Trae mucho menos potencia. De ahí en fuera es manual, tracción trasera. Seis cilindros turbo, carrera T. Es momento de probarlo. Tal vez es el más barato de todos los que están aquí. No, el GT4, ¿no? Tal vez. El GT4. Este se lleva la pelea entre el más económico. No voy a decir barato, porque ninguno es barato, la verdad. Pero es el... Pues mira, el que menos nos dolería si le tallamos ahí tantito el rim, ¿no? Exacto. Así se siente la diferencia, güey. Está como más frioso este, ¿no? Es como el que más se siente el madrazo, güey. Siento que este está perfecto para prender, ¿no? O sea, si no eres tan duro, esta es la opción. Cógete 4RS, güey. Sí, güey, qué perro. Gracias, cabrón. Hombre, gracias, cabrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!